Tal vez yo no soy el galán más codiciado de mi tierra Pero más de una me anda coqueteando Me miran y hasta se muerden los labios Por eso entiendo cuando te pones roja de los celos Y lo que te imaginas tan por hecho Pierdes el tiempo porque yo no miro a nadie, solo a ti A mí me gustas tú, solamente tú y tú y tú y tú y tú Pueden haber millones pero solamente tú Puedes cambiar mi cielo gris por humo azul A mí me gustas tú, porque buena gente no hay otra como tú Hermosa y inteligente y tan noble como tú Pueden haber millones pero nadie como tú Tú sabes que yo soy muy amigable Y a nadie le niego una sonrisa Y aunque alguna pueda malinterpretarme No existe nadie que me haga causarte heridas A mí me gustas tú, solamente tú y tú y tú y tú y tú Pueden haber millones pero solamente tú Puedes cambiar mi cielo gris por humo azul No tienes necesidad de poner a tus amigas Que me hablen de un falso Instagram Probando para ver si yo las voy a enamorar O si les digo que soy hombre soltero Pierdes el tiempo porque yo no miro a nadie solo a ti A mí me gustas tú, solamente tú y tú y tú y tú y tú Pueden haber millones pero solamente tú Puedes cambiar mi cielo gris por humo azul Porque es que yo te quiero Así como quiere mi compadre Juan Pablo Montiel A sus amores El dueño de Maracaibo Así como quiere mi compadre Jorge Machuca A Gabrielita Tienes claro que yo No te escondo absolutamente nada Pero te mata la curiosidad Me hago el dormido y pobre de mi celular No encuentras nada Sin embargo vuelves y revisas Y por dentro me muero de la risa Porque no te escondo nada Y nada más lo encontrarás A mí me gustas tú Solamente tú y tú y tú y tú y tú Pueden haber millones pero solamente tú Puedes cambiar mi cielo gris por humo azul A mí me gustas tú Porque buena gente no hay otra como tú Hermosa y inteligente y tan noble como tú Pueden haber millones pero nadie como tú Y tú sabes que yo soy muy amigable Y a nadie le niego una sonrisa Y aunque alguna pueda malinterpretarme No existe nadie que me haga causar derivas A mí me gustas tú Solamente tú y tú y tú y tú y tú Pueden haber millones pero solamente tú Puedes cambiar mi cielo gris por humo azul A mí me gustas tú Solamente tú y tú y tú y tú y tú ¡Gracias! 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 Gracias.